La madrugada de este miércoles se registraron varios sismos en Oaxaca y Guerrero. Al parecer, el que más se sintió fue el registrado en el estado de Oaxaca de magnitud 5.00 grados, el cual ocurrió a las 2.15 de la madrugada. Antes de ese movimiento, hubo otro a la 1.44 de la mañana, de menor intensidad en la misma localidad, así como el que se registró en Guerrero alrededor de las 4.45 de la mañana, con una magnitud de 4.5 grados. A pesar de que la zona del estado de Puebla no fueron tan perceptibles, de acuerdo con el área de protección civil, es necesario mantenerse alerta sobre este tipo de actividad. Así es. Durante la madrugada, aquí podemos ver en nuestro sistema de monitoreo, se presentaron movimientos sísmicos en el área de Oaxaca. Recordemos que es donde nos afecta un poquito lo que es la placa de cocos, donde tiene mayor actividad, mayor choque. Se reflejó una serie de sismos que nosotros le conocemos como enjambre sísmico, fueron varios seguiditos, que esto no quiere decir que se nos pueda presentar un sismo de mayor magnitud, pero lo de toda la vida. Es mejor prevenir a que nos agarre de sorpresa. El director de Protección Civil explicó que el día 20 de enero de 2020 se llevará a cabo un macrosimulacro nacional a partir de las 11 de la mañana, en el que también participará TISCO, esto con la finalidad de continuar difundiendo la cultura de la autoprotección. Así es, es de alguna forma motivar y cultivar la cultura de la autoprotección y la cultura de la protección civil. Más que nada tenemos que estar preparados y tener las medidas preventivas para saber qué hacer en el momento que se nos presente alguna situación de desastre o algo irregular. En este caso es un simulacro con hipótesis de sismo que todos estamos en riesgo de sufrirlo en cualquier región de nuestro país, toda vez de que hay muchas zonas que ya se consideran zonas sísmicas. Este año se prevé que se realice especialmente en plazas comerciales del municipio para que los locatarios estén preparados y puedan actuar de acuerdo a sus protocolos necesarios. Pero esta vez yo creo que vamos a actuar en centros comerciales, creo que vamos a ir ahora a centros comerciales para calificar el actuar de las brigadas y la aplicación de sus programas internos de cada uno de los negocios. Este es por voluntad propia, se puede inscribir desde una tiendita, ahí dimos la información, la página donde se pueden inscribir, una tiendita, un negocio grande, una fábrica, un estacionamiento, el que gusta inscribirse, esto para saber y tener una referencia de cuánta gente está participando y cómo va creciendo nuestra cultura de la autoprotección y de la prevención. Por parte de Protección Civil, lo mencionaba hace un rato, el 19 de septiembre lo consideramos en el primer cuadro de la ciudad, esta vez yo creo que vamos a tomar lo que es la avenida Niños Héroes, recordemos que ahí tenemos nuestra zona comercial, en los tres negocios o en las tres plazas más grandes, yo creo que eso es donde vamos a actuar, vamos a notificarlos de que por invitación y porque así nos lo permite el reglamento, de que deben de realizar las once horas. Pero los preparativos, como es algo ya proyectado, desde las diez de la mañana nosotros vamos a estar trabajando. Eduardo Laurens explica que este tipo de simulacros son muy necesarios, ya que México es un país con amplia actividad sísmica. Es el primero del año, yo creo que vamos a tratar, tanto en los tres niveles de gobierno, este lo convoca la federación a través de Senapred, pero también el estado y también el municipio va a llevar su propio calendario, vamos a tratar de que sea mínimo cada tres meses hacer simulacros, con diferentes hipótesis. Que si nos salga algo común e irlo dejándole a nuestros hijos, nosotros, el que vivimos en una zona sísmica, vivimos en una área donde tenemos también el volcán Popocatépetl, estar preparados, porque ya de nada va a servir, si no estamos preparados en una situación de alerta o de vamos a fallar, vamos a tener fallas. Entonces al estar preparados, la mayor ganancia es que no tengamos pérdidas humanas, lo material como se hace recupera, pero una vida jamás. En eso consiste, en la prevención.